Correr ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Correr más que un estilo, correr es trabajo duro, es disciplina, es paciencia, es un compromiso conmigo mismo. Correr es quererme, es creer en mí. Correr es un compromiso conmigo mismo. Mi nombre es Gustavo Rodríguez, llevo seis años en Aguas de Bogotá y mi cargo es técnico de mantenimiento de Aguas de Bogotá. Mis funciones en Aguas de Bogotá son mantenimiento locativo, es mantener las oficinas en perfecto estado de pintura, de electricidad, mantener los puestos de trabajo perfectos, electricidad, cerrajería, plomería tanto en la 93, en la sede principal, como en la bodega. Lo que más me gusta de Aguas de Bogotá es la estabilidad laboral, económicamente es muy estable, tengo un ambiente de trabajo excelente y es una empresa que me ha ayudado a crecer como persona y como trabajador. Aguas de Bogotá